¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarle. Hoy, miércoles, estas son las noticias. Colocan a Mérida como la segunda ciudad más segura de América. Igual está entre las 30 órdenes más seguras del mundo, según South World Magazine. Además, crece 13.4% el gasto mundial en armas nucleares. En el 2023, Estados Unidos fue el país que más compró artillería. También, López Obrador declara que tras concluir su mandato dejará de vivir con su esposa Beatriz Gutiérrez. Sus declaraciones han desatado polémica en las redes sociales. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Placer, como siempre, mayúsculo, saludarles. Hoy, mitad de semana, miércoles 19 de junio. Estamos hoy transitando en el día 171. Faltan 195 para cerrar este año 2024. Hoy tenés un miércoles de impunidad. Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido ya una alerta para cinco estados de la República Mexicana debido a la llegada, a la amenaza de un ciclón tropical desde el Golfo de México frente a la península de Yucatán, el cual podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en la tormenta tropical Alberto. En los próximos minutos, se estaría, como le comento, elevando el nivel de peligrosidad debido a esta evolución, a este rebosocimiento, a una tormenta tropical de nombre Alberto, provocando lluvias intensas con riesgo de inundaciones en los estados de Campeche. Atentos en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Quintana Roo. También hay alertas para Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Esta madrugada, la imagen satelital que pude observar nos ubica en la zona noroeste a sus amplias bandas de nubosidad que siguen arrastrando humedad y lluvia en toda la península de Yucatán. Hay que estar muy alertas ya que hoy, en cualquier momento, se estaría convirtiendo en tormenta tropical antes de tocar tierra en Tamaulipas, según los pronósticos, como una tormenta tropical durante la noche, quizás de hoy miércoles o a principios de mañana jueves. Se ha emitido una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde la desembocadura de Río Bravo hasta Altamira, Tamaulipas. Así que, finalmente, hay que estar muy alertas al desplazamiento de este fenómeno. El pronóstico de trayectoria indica que continuará desplazándose hacia el noroeste oeste, llegando a tierra del noreste mexicano como una tormenta tropical durante las próximas horas. Por supuesto, les mantendremos informados. Vamos ahora a conocer las noticias más importantes. Comenzamos en el escenario, en el territorio de la noticia local. Mérida se está posicionando como la segunda ciudad más segura de toda América y la 30 más segura de todo el mundo, según difundió Cell World Magazine. La capital yucateca ha logrado así un puntaje de 92.74 de 100 posibles, quedando como la segunda ciudad más segura de todo el continente, solo por detrás de Quebec en Canadá. Este reporte destaca que Mérida se ubica como la urbe más segura de todo México en esta medición, seguida, por ejemplo, por Puerto Vallarta, también la soma Querétaro, Monterrey, San Miguel de Allende, Cancún, Puebla y Guadalajara. Ahora bien, los resultados positivos en materia de seguridad son, vaya, una consecuencia, por así decir o interpretar, de la política de seguridad que encabeza finalmente el gobierno del estado de Yucatán a través de acciones y esquemas como Yucatán Seguro, con el que se está dotando, como usted sabe, de equipamiento, tecnología y fuerte capacitación a la policía para pasar de 2.248 cámaras a 6.775, tan solo con 100 arcos carreteros en el 2000, vaya, finalmente, en la capital. ¡Cacha! ¡Cacha! Vamos ahora al campo de la noticia nacional. La noticia corrió como pólvora e inundó las redes sociales y desató múltiples opiniones en la sociedad y en las esferas políticas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que en su retiro, al dejar la presidencia de México, no vivirá con su esposa, Beatriz Gutiérrez. Esto lo dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Ahí reiteró que se irá a vivir a Palenque, en su rancho, donde no recibirá, dijo, a nadie. Textualmente, lo que comentó el mandatario mexicano es que no va a viajar en aviones comerciales, dice, porque no quiere ir a los aeropuertos, dice que va a estar finalmente encerrado en su rancho, dice que buscará la forma de trasladarse, porque va a estar viniendo a la Ciudad de México para ver a su esposa, su compañera, dijo Beatriz Gutiérrez, a quien señaló, una mujer que ama mucho, porque le ha ayudado nada más con aguantarlo, dijo el presidente López Obrador. Ahora bien, no olvidemos, y vale la pena destacar, que desde el mes de mayo pasado surgieron múltiples versiones en redes sociales de que el presidente López Obrador se estaría divorciando. Sin embargo, el propio mandatario mexicano negó esta información, pero dijo que al terminar su gobierno, sí se estará retirando de la vida pública, estaría aislándose en su rancho en Palenque, y que su esposa Beatriz Gutiérrez seguirá trabajando como investigadora en la Ciudad de México. ¿Esto qué quiere decir? Que no habrá divorcio, pero sí separar. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana les puedo compartir, pero antes también vamos al tema de la información internacional. Se nos estaba pasando este tema importante, porque hay una escalada hasta un 13.4% del gasto mundial en armas nucleares, alcanzando los 91.400 millones de dólares, más de la mitad de ellos desembolsados por Estados Unidos. Según el último informe anual de la campaña internacional para avalir las armas nucleares, trascendió desde el día de ayer que Israel fue el séptimo país, por ejemplo, que más dinero ha gastado desde el año pasado en armas nucleares con 1.100 millones de dólares. Y le voy a presentar cómo está esta inversión. En cuanto al resto de países nuclearmente armados, por ejemplo, asoma peligrosamente Rusia, quien gastó el año pasado un total de 8.300 millones de dólares. El Reino Unido, 8.100 millones. Francia, 6.100 millones. India, 2.700 millones. Pakistán, 1.000 millones. Y Corea del Norte, 586 millones. Así está la amenaza para el mundo. Damas y caballeros, ahora sí, estas serían las noticias más importantes. El decreto del día de hoy. Se tiene lo que se trabaja, no lo que se desea. Si fuera fácil, todos tendríamos lo que queremos. Esfuérzate con constancia. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener, por supuesto, abierta esta comunicación en las redes sociales miércoles. Ánimo. Buenos días. Adiós. 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 Adiós.